Yeah, 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 yeah Aunque yo sé que sí te hago un poco difícil Pero vas a tener que aprender a confiar Que estar o mal de tu memoria es imposible Pero el revivirlo es un veneno mortal Y ya no quiero hablar de nada que ahora vive en el pasado Por favor, déjalo atrás Es que la inseguridad solo nos trae dolor Si hay amor, ¿cómo hacer que otra mujer ocupe tu lugar? Tú eres única, corazón, ¿cómo hacer que otra mujer tenga el derecho a besar? Una boca que solo nació para ser tuya Todita tuya y de nadie más Ay, corazón, ¿cómo va a ser que otra mujer ocupe tu lugar? Eso no va a pasar Ay, 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 ay No ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.